Desde que ya no te tengo Me llené de tus recuerdos Que seguí coleccionando en un cajón Desde que ya no te tengo Hay un hueco entre mis brazos Que solo tu cuerpo supo ocupar Ven conmigo, vuelve por favor Tu vacío no lo llena Nadie Desde que no te tengo Ya no sé si voy o vengo Sin tu brújula perdí la dirección Desde que no te tengo Ahora es cuando más te llevo Dentro de mi corazón Desde que ya no te tengo Siento que me sobra el tiempo Y no sé qué hacer con tanta soledad Ven conmigo, vuelve por favor Tu vacío no lo llena Nadie Desde que no te tengo Ya no sé si voy o vengo Sin tu brújula perdí la dirección Desde que no te tengo Ahora es cuando más te llevo Ahora es cuando más te llevo Dentro de mi corazón Desde que ya no te tengo Mi amor Tu vas pegada para siempre en mi interior Ven conmigo Ven conmigo, vuelve por favor Vuelve por favor Vuelve por favor Tu vacío no lo llena Nadie Desde que no te tengo Ya no sé si voy o vengo Ya no sé si voy o vengo Sin tu brújula perdí la dirección Desde que no te tengo Ahora es cuando más te llevo Dentro de mi corazón Desde que ya no te tengo Ya no sé si voy o vengo Sin tu brújula perdí la dirección Desde que ya no te tengo Ahora es cuando más te llevo Dentro de mi corazón No te tengo No te tengo No te tengo Ya no sé si voy o vengo No te tengo No te tengo No te tengo No te tengo Gracias.